Bueno compañeros, en otro orden, también quiero anunciarle a la juventud lo siguiente, atención barbarito. Hemos decidido, ¿no?, avanzar en la inauguración del núcleo de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en el edificio Ezequiel Zamora, aldea árbol de las tres raíces, Acarigo Araure. En octubre debemos estar allí inaugurando el núcleo de la Universidad de las Artes. Bueno, yo quiero dar la palabra a Fidel Barbarito, el ministro de Cultura, porque vamos a inaugurar en octubre, como lo dije, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, aquí en el edificio Ezequiel Zamora, en Acarigua. Adelante, Barbarito, el bárbaro de la cultura. Gracias, presidente. Buenas noches. Fíjese, es un clamor por donde pasamos en el gobierno de calle, aquí en Portuguesa, los jóvenes solicitando la creación de UNEARTE. Y la idea es que este centro atienda, que no es un núcleo solamente, sino es una sede, porque la idea no es atender una disciplina, sino varias disciplinas, que podamos atender las artes plásticas, el cine, la música, el teatro y la danza. Y lo vamos a hacer, además, con docentes jóvenes que están prácticamente graduados. Y con estos compañeros que ya están haciendo, terminando los estudios aquí, vamos a hacer un plan para que terminen la tesis rápidamente, se gradúen y pueden incorporarse como equipo docente a esta nueva sede de UNEARTE aquí en Portuguesa. Bueno, vamos a darle la palabra aquí a dos muchachas del otro beta, que están aquí con su sombrero, para que nos den una opinión sobre la inauguración de esta universidad UNEARTE aquí en Acarigua, Estado Portuguesa, con sus artistas, cantores y cultores. Di tu nombre. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Diana Durán, militante del colectivo de la Nueva Cacica, redada, otro beta en portuguesa, y futura egresada también de UNEARTE aquí en Portuguesa, mención artes plásticas, pintura. Pues de verdad la noticia nos queda perfecta, estamos totalmente agradecidos, estoy a punto de graduarme. Y bueno, por aquí también nosotros le entregamos un proyecto por alimentación, porque queremos crear una unidad de producción socioproductiva desde nuestro colectivo para la socioproductividad, enmarcado en el tercer objetivo histórico de la patria, la socioproductividad para los jóvenes. Por allí está el proyecto, Presidenta, y bueno, gracias de verdad por la inauguración de la universidad. En octubre, claro que vamos así en pie de lucha con esa Universidad de las Artes, y bueno, la emoción creo que ya no me deja hablar, pero si me permite, señor Presidente, rapidito, pasar la palabra a la compañera, rapidito. Y bueno, estamos aquí muy alegres por haber tenido esa posibilidad, como juventud, como feministas también, porque seguimos con la bandera de que sin feminismo no habrá socialismo, luchando contra el feminicidio aquí en el Estado portuguesa, que ha avanzado mucho el alto índice estos últimos seis meses que ha pasado de años. Queremos de verdad que se nos apoye con ese proyecto en red, porque pertenecemos a una red de redes de colectivo, aquí está Crearte de Acarigua, con el Parque Recreacional del Algarrobo, que también introdujo su proyecto por el Ministerio de Alimentación, los Rescatarte, que están por allá, que también estamos ocupando espacios. Un aplauso para todos, ahí está. También, bueno, somos un movimiento ocupante de espacios que tuvieron improductivos, abandonados, ocupamos a través del Poder Popular Juvenil, esos espacios tenemos dos años ya ocupados, hemos atendido a más de dos mil jóvenes en este espacio, con tres ejes, lo que es la cocina soberana, desde un proceso autogestionario... Del mango, la reivindicación del mango. Sí, sí, hacemos la Feria del Mango todos los años, vamos por el segundo año, con la gente de Tierra Buena, los productores del tomate, entonces estamos como enlazando... Y así es la Venezuela buena, que van haciendo todos los días, y se va germinando... Transformando productos... La Venezuela de los buenos sentimientos, del amor a la patria, que no andan con envidia, con maldades, con pirando contra el país, no, andan trabajando con su buena voluntad, la juventud, en los caminos de la patria. Felicitaciones, muchachas. Entonces, nuestro proyecto tiene tres ejes. Cocina, que es la parte productiva, formación paralela de una vez con la cocina, y la gastronomía local recuperando los rubros de cosecha que se nos pierden, como el mango, como el tomate también cuando estamos en cosecha, y el tercero, que es una gran campaña comunicacional contra el boicot de la alimentación, a través de las artes, todo lo que es la nueva cultura alimentaria, a través de las manifestaciones artísticas, desde la cultura de paz, que estamos demostrando que los jóvenes no somos violentos, no nos satanizan, y estamos haciendo también una cultura de paz, desde esos espacios que estamos recuperando con mucha fuerza de trabajo, y comprometidos... Un fuerte aplauso para esta juventud. Y tienen que estar de frente en el movimiento por la paz y la vida.